El tiempo de marca que es 15 goles de 23 que hay realizado, ¿eso les preocupa al equipo para este partido de domingo? No, 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 para mí eso son puras estadísticas, la verdad que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestras virtudes, por nuestros errores que sabemos cuáles son y tratar de mejorarlos en estos días. Hemos trabajado una semana muy buena la verdad para lo que queremos porque sabemos que lo que nos espera encantar en un ambiente, primero que todo a la fusión, después sabemos que van a volar un poco de golpes, entonces en el sentido de jugar, entonces tenemos que estar bien preparados para todo. Pues Marco, hoy tuvieron la oportunidad de entrar, bueno, la gente nos desayó con la lluvia, todavía no se sabe bien, si se puede llorar, si es el domingo encartado, ayer lo hicieron con cancha seca, ¿esto es los beneficios de hoy? ¿Qué es el lluvio? Bueno, ayer entramos en cancha natural, hoy nos tocó acá porque lluvio, dicen que lluvio toda la noche, acá en Heredia, entonces la cancha está un poco, digamos, en el final está un poco fea, y bueno, nosotros sabemos lo que es jugar en cancha natural, la verdad que hemos jugado más años en cancha natural que en canchas sintéticas, entonces, a como usted, va a ser un ambiente sumamente más difícil, entonces eso es una extra más. Sí, Marce, hemos dicho que maneja ciertas cábalas, ¿verdad? Para ese semifinal se pone en alguna, atrás en alguna, y a nivel grupal no sé si lo hablan en el camerino. No, no, yo por ahí, este, siempre entreno un día antes con los sacos con los que voy a jugar, más que todo para, 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 para agarrar el toque del golpe, ojalá que como hoy, que la bola estaba mojada y, este, voy a retirar un poco de tiro de bola muerta, trilibre, tritestina, y por ahí tengo una cábala que es, si es un poco más de la mía, en la que se va, ¿no? ¿Y a nivel grupal lo hablan? ¿Ese como para aumentar o seguir manteniendo la unión de grupos? No, nosotros tenemos ahí, nos comunicamos todos los días y nos motivamos, estamos acá y lo hablamos, y cuando salimos de acá tenemos un grupo donde hablamos todos los días, o sea, todos los jugadores tenemos un grupo y nos motivamos, nos mandamos cosas, cosas que salen en el periódico, que salen en la tele hablando, mucha gente, y como decimos nosotros, nos inyectamos entre nosotros mismos. Yo, si mal, ayer estaba hablando con Leandro, que mucha gente dice que la base de este día, lo que es más fuerte, es la mayoría, muchos jugadores se quieren, ¿verdad? Pero Leandro me decía que no se funciona la realidad que hay internamente, es una muy buena realidad entre ustedes. Sí, sí, para mí es un secreto los 28, 30 jugadores que tenemos de un buen nivel, entonces en mi caso yo trato de todos los días entregar al 100% y en los partidos me mato para no soltar mi posición, ¿verdad? Porque sé que atrás tengo a Ansela, tengo a Chuchy, que no se les puede dar espacio, entonces eso a uno lo hace dar el máximo, porque si no están ahí los que son unos de 30 jugadores también. No sé si ya tuvieron, no era el equipo de los iniciales, entonces ya no están trabajando hoy. Sí, sí, no, desde el lunes, desde el lunes se trabajó, creo que no se, el profesor quiere, lo hemos venido haciendo toda esta semana, lo hemos hecho muy bien, como le dije antes, es una semana sumamente fuerte, la verdad que los jugadores que están en su influencia se han matado, se han tratado de pararse como guaje cartajo para asimilar un poco lo que hace el partido.